Ella prefiere partir de este mundo en un asilo, a estar lejos de su casa. Medios de comunicación aseguran que esto es lo que está pensando Doña Cuquita Abarca, después de que su esposo Don Vicente Fernández partiera de este mundo el pasado 12 de diciembre. María del Refugio Abarca, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, está bastante sentida con la decisión de su familia de no permitirle ir a su rancho a los tres potrillos. Lo que sucede es que la familia de Doña Cuquita piensa que su rancho es un lugar muy delicado para la matriarca de la familia, tanto a nivel emocional como físico. Este lugar no solamente está lleno de recuerdos que le podrían hacer mucho mal a Doña Cuquita, sino que además el espacio es tan grande en este rancho que en cualquier momento Doña Cuquita podría tener un incidente. El periodista aseguró que fue tanta la insistencia de sus familiares que la esposa de Vicente dijo que prefiere partir de este mundo en un asilo que estar alejada de su rancho. Actualmente Doña Cuquita Abarca está viviendo en el departamento que adquirió, el cual se encuentra muy cerca del Hospital Country 2000 en Guadalajara. Sin embargo, Doña Cuquita tenía tantas ganas de regresar a su hogar que le pidió a su chofer que la llevara. La esposa de Vicente Fernández en días pasados tuvo un incidente y fue llevada al hospital. Medios de comunicación dieron a conocer que Doña Cuquita se dio muy fuerte en su brazo, lo que terminó en una fisura. Los médicos le tuvieron que poner una férula para que sanara. Sin embargo, hasta este momento la familia Fernández no ha mencionado absolutamente nada acerca del estado de salud de Doña Cuquita. Desde el día 12 de diciembre que partió Vicente Fernández, han sido momentos muy duros para la familia. Sin embargo, muchos integrantes han tenido que seguir con sus vidas, como si nada hubiese pasado. Este es el caso de Alejandro Fernández. El conocido potrillo ha tenido que continuar con su gira, tal y como su padre al parecer se lo indicó. En las últimas presentaciones de Alejandro, él de repente pedía aplausos para su papá y no aguantaba las lágrimas. De hecho, el día de la ceremonia de despedida de Vicente Fernández, Alejandro se acercó con su madre, Doña Cuquita, al féretro donde estaban descansando los restos de Vicente. El potrillo le cantó una bella canción a su papá, mientras acompañaba a su madre en esos momentos de soledad. Como lo pudimos ver en varias imágenes, Alejandro y Cuquita no aguantaron las ganas de llorar. Todos los miembros de la dinastía Fernández están pasando por un momento muy triste. Tal vez por esta razón no han estado tan activos en redes sociales. Mientras tanto, su público más cercano asegura que por el momento van a estar bastante herméticos respecto a la vida y salud de Doña Cuquita. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.